¿Cómo puede permitirse que haya mercaderes, que haya sinvergüenzas haciendo negocios en empresas privadas con la salud de las personas, con las enfermedades? No podemos permitirlo. Y esta gente cree que esto es una especie de mercancía más con la que pueden hacer negocios para llenarse los bolsillos. Nosotros no podemos permitirlo. No podemos permitir que con la salud, con las enfermedades de las personas, precisamente, hagan negocios, quieran ganar dinero. Porque entonces a esta gente lo que le interesa es que haya enfermos. Precisamente porque es una cosecha para ellos. Contra más enfermos, precisamente, más dinero gana. Y esto no podemos permitirlo. Una sociedad no puede permitir que la salud, las enfermedades, que la enseñanza, que la residencia de ancianos, todo esto es de manos privadas. Esto es una contradicción. Esto es un despropósito, una aberración. No podemos permitirlo. La salud, la sanidad que hemos tenido, queremos seguirla teniendo como en los mejores tiempos, cuando nos atendían inmediatamente. No podemos permitir que la gente se espere meses y meses para ver resultados, para ir al especialista, incluso para que se atiendan ya en la primaria, en los ambulatorios. ¿Por qué estamos permitiéndolo? Si los pueblos se levantaran, si los barrios se levantaran y empezaran a exigir, hace tiempo que esto ya se hubiera solucionado. Pero no podemos seguir cruzados de brazos. Estamos recogiendo firmas para presentarlas en abril. Llevamos tres meses. Queremos presentar miles de firmas, pero en una movilización conjunta con todos los trabajadores, con toda la gente del pueblo. La gente debe participar. No puede cruzarse de brazos ante una cosa tan evidente, tan clara, tan injusta. Queremos que los ambulatorios nos atiendan presencialmente, que nos atiendan inmediatamente, como hacían antes. Un día más. Llevamos tres meses en esta campaña que hemos diseñado para acabar en abril con miles de firmas para ir a entregarlas, pero no de cualquier manera y con el grupo que estamos recogiéndola, sino con la mayoría del pueblo, con la mayoría de los trabajadores que deben acompañarnos. Es muy grave lo que está pasando. Nos están engañando. Nos están hablando constantemente de que es muy grave lo del COVID, que tenemos que tener mucho cuidado, pero por otra parte está sucediendo una cosa que no la explican. Y es que está muriendo más gente, precisamente por los recortes sanitarios, por no atender a la gente a su debido tiempo, que por COVID. Es una vergüenza. Y esto es realmente, esto está pasando y esto te lo confirma los profesionales de la sanidad. Esto es lo que está pasando en estos momentos y debemos de protestar, debemos de salir a la calle y decir basta. Es muy sencillo de arreglar las cosas. Solamente hay que decir que no se está de acuerdo y que no lo vamos a permitir. Pero no unos poquitos, sino todos. Todos y todas. Si ellos vieran miles de personas, en las instituciones que tienen que dar solución a todo esto, el otro gallo nos cantaría a todos. Las cosas cambiarían porque nosotros somos los únicos y las únicas que lo podemos cambiar. Por eso es tan importante que digamos basta. Repetimos una y otra vez que estos sinvergüenzas quieren hacer negocio con una cosa que es aberrante. Quieren hacer negocio con la enfermedad, con nuestra salud. No podemos permitirlo. Los servicios sociales son del pueblo y deben ser gratuitos, entre comillas, porque los venimos pagando precisamente con nuestras cotizaciones, con nuestros impuestos. Por lo tanto, no debemos permitir, y sobre todo esto, que pase a manos privadas. Los servicios privados, cuando son sociales, deben estar prohibidos. Prohibidos porque eso es hacer negocio precisamente con algo que es elemental, que es fundamental para las personas, que es vital, necesario, como es precisamente que se atienda cuando hay problemas de salud. Y no podemos permitir que esto lo cojan en sus manos una pandilla de sinvergüenzas, de la privada, que solo quieren hacer negocio con nuestra enfermedad. Para eso, lógicamente, lo que le interesa es que haya enfermos. Porque contra más enfermos, más cosecha, más dinero sin bolsa. No podemos permitirlo.